Hoy te vi salir con él, lucía como un perfecto idiota Dale, 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 dame la bandera verde Deja que pasen las cosas justo a tiempo Va a caer la noche, sígueme Hoy te vi salir con él, lucía como un perfecto idiota Nena, 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 dame lo que me hace bien Tus piernas son tan hermosas, un paisaje, un eterno viaje Alguien ve, cada vez que me mires voy a estar Cada vez que me mires voy a estar Hoy te vi salir con él, se veía como un perfecto idiota Vamos, 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 déjame tatuarte la piel Vas a sentir tantas cosas Un inmenso universo de sexo y placer Cada vez que me mires voy a estar Cada vez que me mires voy a estar Un inmenso universo de sexo y placer Cada vez que me mires voy a estar 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 Cada vez que me pides Voy a entrar